Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Del 2 al 9 de septiembre, la Iglesia Católica propone a sus fieles celebrar la 32ª semana por la paz y trabajar todos para que Colombia sea un territorio de paz. Las armas, la violencia, solo engendran destrucción, dolor y muerte, nos dicen en una carta reciente los obispos. La paz es el compromiso de todos y si queremos vivir en armonía y comprensión los unos y los otros, es posible que lo alcancemos. Para eso debemos reflexionar de manera serena, buscando el bien común, estando dispuestos al perdón y a la reconciliación. Muchos colombianos que pasaban la vida luchando decidieron dejar las armas e iniciar una vida nueva. Los animamos, les deseamos la bendición de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.